Muy buenos días, continuamos aquí en su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, 2 de septiembre, septiembre, ya se fue agosto. Yo no me voy a equivocar, se fue agosto, que quiero que llegue diciembre. Ya, diciembre está a la vuelta de la esquina. Desde que llega agosto, diciembre. ¿Cuántos meses faltan para diciembre? Ya, estamos ahí. ¿Dos meses que faltan para diciembre? ¿Sí? ¿Dos meses? Sí. Mira, quiero una publicidad tuya como funcionario de este gobierno. Es una publicidad para diciembre. Muchachos. No, no te voy a cobrar mucho. Hablar con el doctor Félix Benjamín Lima, Chiqui Lima. Pero es tuya, personal. ¿Ah, yo? Sí. Un mensaje de Vladimir Martínez. Ah, ok. Sí, ya no, yo pensaba que era otra cosa. Bueno, vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Vladimir Martínez, aquí en El Desayuno Musical. Muy buenos días, queridísimo periodista Franklin Cordero. Buenos días, Kevin Martínez. Buenos días al pastor David Antonio. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre. Y al doctor Francisco del Rosario. Y no Sánchez. Y no Sánchez, ¿verdad? Al profesor Felipe Holmes, estrella romanense. Me invitó a comerme un bollo. No solamente él, Frankie Cordero me invitó también. Los dos me invitaron a comerme un bollo. En Peluquería Santa Rosa. Mira, ahí hay algo que... Que cumplía 52 años. 52 años. Saludo para todos esos grandes amigos. El maestro Denny Ávila y a todos los demás. Así es. A Tenny, a Héctor, a Teo y a todos los demás de la Peluquería Santa Rosa. 52 aniversario. 52 aniversario, así es. Es una bendición, es un récord. Claro. Es un récord. Siempre ha dicho, Denny Ávila, ha dicho que el secreto está en poder mantenerse. Sí. Sí. Una de las más viejas hasta ahora. Y fue fundada un día así mismo, un 30 de agosto. Él dice que fue en diciembre. Fue en diciembre. Sí, pero que él prefiere relacionado con la fiesta patronal y lo adelanta. Ok. Es que el nombre de Peluquería Santa Rosa y las fiestas patronales de esta provincia de la Romana llevan el mismo nombre. Llevar el mismo nombre, pues el profesor quiere que se celebre al mismo tiempo. En esta semana, verdad, fue una semana en la Romana de celebraciones. Yo vi una tarifa en el parque, ayer el domingo. Estuvo Mártires de León. Mártires de León. Creo que fue el jueves, ¿verdad? Estuvo en la... Ah, bueno, Genaro va a dar más detalles. Sí, sí. Más luego le damos la oportunidad a Genaro para que nos llame y nos dé más detalles sobre el evento. Y, bueno, estuvieron unos artistas también en el área del poli pagado por el presidente de la República, o sea, la presidencia del gobierno. Es una situación que el gobierno hace. Y eso es bueno, que los pueblos sientan alegría y la música sana que se... La música sana. La música sana. ¿Verdad? Que luego se pasó ahí. Pues está chéverísimo eso. Y de verdad que... Yo sé, bro. Franklin. Venga acá hermano, ven para acá. Venga, aquí continuamos con su espacio de desayuno musical. Vamos a permitirnos la llamada telefónica. Sí, buen día. Buenos días. Bueno, que retome la llamada, que retome la llamada. Entonces, el ayuntamiento de La Romana llevó a cabo durante todo el mes de agosto actividades y la que hubo con Mártires de León fue... formó parte, ¿verdad? Fue organizado por Genaro Ortiz y otros amigos, pero se involucraron con las actividades, con el programa de actividades del ayuntamiento de La Romana con motivo de las fiestas patronales. Tenemos una reacción telefónica. ¿Quién? Bueno, el hecho es, señores, que no todo es tristeza durante el fin de semana. Se llevaron a cabo diversas actividades artísticas, recreativas, y eso tenemos que destacarlo. Muy buenos días. Buenos días, Franklin Cordero, y también para Vladimir Martínez. Genaro, ¿cómo estás, Genaro? Muy bien y contento, gracias a Dios, por todo el resultado del pasado jueves, en donde recibimos todo el apoyo y el respaldo del pueblo de La Romana, de sus autoridades, de los medios de comunicación, de todos los comunicadores en sentido general que se hicieron eco de esta importante actividad. Así que muchas gracias al pueblo de La Romana. Fue una actividad muy bonita, familiar. Música pa' mi pueblo. ¿Cómo? Música pa' mi pueblo. Pa' mi pueblo. Así mismo, así mismo. Suena guitarra pa' mi pueblo y música pa' mi pueblo, porque ese fue el inicio que movilizó todo el fin de semana con todas las actividades musicales que se realizaron a partir del jueves, incluyendo la actividad del sábado de nuestro amigo y hermano y músico también destacado, Yuli Montes, que hizo un buen espectáculo el pasado sábado en el Parque Duarte también. Sí, excelente. Así que agradecer nuevamente al grupo de comunicaciones Micheli por todo el apoyo y el respaldo que nos dieron de manera incondicional, el señor Kiko Micheli, todo el staff. Gracias, porque pudimos decir hoy misión cumplida. Un evento en donde artistas del calibre de Joe Everas, Ramón Torres... El zorro negro. ¿Cómo? El zorro negro, lo vi ahí. El zorro negro se apareció... Ajena la quiero yo, ajena la quiero yo. No me importa lo que vaya. El zorro negro se apareció y cantó un tema también. Y otros artistas más que se destacaron de la nueva cosecha del género de la bachata, músicos de primacía, técnicos de la bachata, que siempre han hecho sus aportes, como el caso del señor Rafael Montilla, el señor Polo Parra. Dentro del público nos sorprendió también que vino desde la ciudad de Miami a disfrutar y ver ese espectáculo. El señor Nelson Esteve, presidente de Juan y Nelson Records, estuvo ahí, nos sorprendió y sorprendió a Mártires con su presencia en el Parque Juan Pablo Duarte. O sea, que todos esos talentos nuevos lo estuvieron observando también la disquera con una posibilidad de un acercamiento. Así que eso nos llena de muchos regocijos. Gracias nuevamente a ustedes. Gracias a Genaro Ortiz Simó por sus palabras, resaltando todas estas actividades artísticas, culturales, llevadas a cabo sobre todo en los alrededores del ayuntamiento, en el parque, en la glorieta, y que congregó a personas que les agrada ese tipo de música y de actividades. Bueno, aquí continuamos entonces con nuestro compañero Vladimir Martínez. A ver si me dejan decir algo aquí. Bueno, la llamada la vamos a postergar más adelante porque nuestro compañero Vladimir tiene un comentario. Yo traje un comentario, no he podido empezar todavía, ya casi el programa está terminando. En 15 minutos ya no hay programa. Adelante. Mira, Franklin, en el día de ayer, ayer era domingo, ¿verdad? Ajá. En el día de ayer, el doctor Joaquín Balaguer cumplía 118 años de su natalicio. Un día como ayer, fue que nació el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Ricardo. Así es. Joaquín Balaguer Ricardo era primo de una, de la esposa, de la primera esposa de Trujillo. ¿Qué sabía de eso? No sabía de esa edad. Sí, era primo. ¿Era primo de la primera esposa de Trujillo? De la primera esposa de Trujillo. Por ser el primo de la esposa del jefe, él tiene una cercanía al régimen. Al régimen. Al presidente. ¿Cómo régimen? Era un dictador. Al presidente, dictador de Maduro. Al presidente. Al presidente. Trujillo. Rafael Leonidas. Diga Rafael Leonidas Trujillo con más respeto. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Leonidas. No, Leonidas. ¿Dónde está el acento? En la O. ¿En la O? Sí. Yo conozco a un viejo allí en Chabón que se llama Leonidas. Entonces. Murió ya. Ya yo soy de lo he sellado mucho, sé de este nombre. No, tú lo, Leonidas. Bueno. Este domingo, ¿verdad? Este que pasó ahora, el natalicio, el fallecimiento del político, del líder político, expresidente de la república, Joaquín Balaguer Ricardo. Tras su nacimiento, el primer día de septiembre de 1906, en Santiago de los Caballeros, Balaguer se convertiría en uno de los principales protagonistas de la política dominicana en, vamos a decir que en tres décadas. De 1960 a finales de 1990. Los sectores conservadores, fueron dos representantes de los sectores conservadores del país. Siendo su figura una de las más veneradas. Los autopsis. De las más veneradas por la población dominicana y de la misma forma de las más repudiadas debido a sus gestiones de gobierno durante sus 24 años. 12 años de Balaguer. Como presidente de la república. De represión. Balaguer comenzaría su carrera política como miembro del desaparecido partido dominicano en 1930. Ese partido llegaría al poder tan solo un año después de la mano de Rafael Leónida Trujillo, quien instauraría una dictadura que se extendería por 30 años en la República Dominicana. Desde ese momento, el hijo de Joaquín Balaguer, Lespierre, oíste el apellido, Lespierre, ese haitiano, ¿ustedes sabían eso? Lespierre. Sí, Balaguer tenía su ascendencia, ¿verdad? Y Carmen Cecilia Ricardo fue ocupando varios puestos dentro del gabinete gubernamental, convirtiéndose en uno de los principales rostros de esa organización política que era encabezada por Rafael Leónida Trujillo. Incluso llegando a ocupar el título de presidente de la república en 1960 como uno de los jefes de estado que eran puestos por el dictador en una en búsqueda de legitimar su régimen. Según varios recortes periodísticos de la época, luego de la muerte del tirano en mayo de 1961, Balaguer comenzó a suavizar varias de las medidas instauradas por el régimen contra la censura de los medios de comunicación, sin embargo, eso no fue suficiente y en la preparación de las primeras elecciones democráticas post dictadura, el mismo fue exiliado hacia el Estados Unidos por su cercanía con Trujillo. Esas primeras elecciones democráticas de 1962 fueron ganadas por Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Sin embargo, su distanciamiento de sectores claves de la sociedad dominicana, como los militares y la Iglesia Católica, provocaron un golpe de estado que provocó una división del país, la cual entre varios grupos, gobiernos provinciales y estalló una guerra civil y una intervención norteamericana. Sí, que se convirtió entonces en guerra patria, guerra civil, una guerra fraticida entre hermanos, entre nosotros, se convirtió en guerra patria con la intervención norteamericana. Quiero resaltar, señores, que en el caso específico del golpe de estado fue cívico-militar, porque hubo una participación, un involucramiento también de sectores de la sociedad civil en el golpe de estado contra el profesor Juan Bosch, que fue electo de manera democrática por el pueblo dominicano, pero le falló algo. No cercenó esa cúpula militar trujillista y eso era lo primero que tenía que hacer. Es que fueron ellos que lo llevaron al poder. Fueron ellos, los trujillistas, los que llevaron al poder a Juan Bosch. ¿Tú crees que se iban a ganar así? ¿Pos golpe de estado? ¿Quiénes tenían el poder, el dinero y la influencia? ¿Quiénes la tenían? Nos trajeron el justiciamiento de Trujillo. ¿Pos? ¿Depués? Sí. ¿Pos golpe de estado? ¿Después del golpe de estado? ¿Quién tenía el poder? Oye, la situación que hubo en el país ya meritaba de un tránsito hacia la democracia. Hacia la democracia. Cierto, cierto. Entonces se dio porque se dio. El pueblo votó de manera libérima. Sí. ¿No fue que los trujillistas lo llevaron al poder? También. Ah, verdad. Sí, sí. Es que las cosas se dan, ya tenían que darse. Mira qué sucede. Obligatoriamente. Mira qué sucede. Estamos en una época donde a los presidentes lo matan. Y Juan Bosch viene a ser presidente en una cueva de pirañas, de culebras, de serpientes venenosas. Ahí que entra Juan Bosch. Se tenía que decapitar esa cúpula militar. Por eso es que cuando Juan Bosch... Desde que llegó el poder tenía el primer decreto. ¿Tú ves lo que hizo Guzmán? ¿Qué hizo Guzmán? Empezó a destituir generales. Desde la candidata del país. Empezó a destituir generales. Pero yo tengo tantas... Mira, oye, la prueba más grande de esto que yo estoy diciendo. La prueba más grande de esto que yo estoy diciendo es que en seis meses, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en seis meses? Un golpe de estado. Un golpe de estado. Lo di en la madre en seis meses. ¿Y quién fue el que le dio en la madre? ¿Quién fue? La cúpula militar. La cúpula militar que era de Trujillo que estaba ahí. Mira, Soto Jiménez escribió en un libro, El Trujillicón. Ese libro se llama El Trujillicón. Usted lo consigue en la capital. Aquí no lo ven en ese libro. Ese libro trata de que el dominicano, hoy, 2024, vive como Trujillo, sueña como Trujillo, piensa como Trujillo y actúa como Trujillo. Todavía hoy. El jefe es el jefe. No nos hemos sacado a Trujillo de la vida de cada uno de los dominicanos. Pero se ha estado trabajando por desarraigar el pensamiento. ¿Quién está trabajando? Si el que lo está haciendo es Trujillita, ¿quién no lo sabe? El primero que lo está haciendo es nuestro presidente. ¿Sabes cómo? Cuando él no tiene una... Dice, no quiero fotos mías en las instituciones, porque eso viene del Trujillismo. Pero él se va al 29, el 28. No quiero fotos mías como presidente. Él se va al 28 y no vuelve más. Él se va al 28 y no vuelve más. Claro, sin todo el pueblo dominicano no salimos a la calle. Él ha dado los pasos, claro. Ya es lo que queremos. Pero no vuelve más. Y el que vuelva va a hacer lo mismo que el presidente Luis. Tú me garantizas a mí que el que vuelva va a hacer lo mismo. Él sentó las bases. Sentó las bases. Pero ese es Luis. Cuando venga David Collado, David Collado. Cuando venga Carolina, es Carolina. David va a pedir que... Oh, Carolina, yo quiero la foto mía. Pero ven acá, hermano. Tú miras, tú vas a entrevistar a todos los funcionarios. Hay una foto ahí del presidente allá atrás. Ajá. Entonces, pero ven acá, hermano. Eso viene del Trujillismo. Pero claro que sí. Pero entonces, mira qué sucede, Franklin. Ese golpe de Estado que le dan al presidente Juan Bosch. Se lo dan esa cúpula que se lo da. ¿Por qué? Porque Juan Bosch empezó a meter gente presa. Milagro Ortiz Bosch estaba ahí. En la misma posición que tiene hoy. En la misma posición que tiene Milagro Ortiz Bosch. Siendo muy jovencita, pero Juan Bosch confiaba en ella. Porque a pesar de... Usted puede decir lo que usted quiera de Milagro Ortiz Bosch. Pero es una mujer seria. Sí, sí. Seria, hermano. Ella tiene su respeto en este país. Pero es que es una mujer seria. Esa mujer respetada. Es una mujer seria. Entonces, y con mucha ética. Si esa mujer hubiese tenido 20 años menos. En estos 8 años de Luis de gobierno. Mira, hermano. Se hubiese resuelto muchas cosas. Pero te sigo diciendo. El país entero. La República Dominicana. La mayoría. Piensan en Trujillo. Incluso, mira. ¿Cuántos millones? Cuando usted dice, el jefe es el jefe. ¿Cuántos millones hay? El jefe siempre tiene la razón. Eso es un palabra de truillismo. ¿Cuántos millones de dominicanos hay? 11 millones. 11. Yo te apuesto que 10 dominicanos extrañan a Trujillo. 10 millones. Extrañan a Trujillo. Sí. Es que ese tipo fue como un rey para la República Dominicana. Un César. Le escriben el César del Caribe. Mira. Rómulo Betancur opinó de él. Y allá fue el ceibano este. Pero eso fue que le pusimos una bomba. ¿Cómo se llama el ceibano este? Rómulo Betancur. No, no. Y le puso una. Vestido de mujer. Feli Bernardino fue allá a Venezuela y le puso una bomba debajo. Vestido de mujer. Casi se mata. El de Guatemala lo traicionó. Y no vivió más para contarlo. Yo no sé si fue Trujillo. Yo no tengo seguridad de esa. No lo dudes. Pero de lo que sí tengo seguridad es. Que Johnny Ave estaba en Guatemala. El servicio. El jefe de servicio. Sí, sí. Secretos. El dominicano piensa en Trujillo. Extraña a Trujillo. Actúa como Trujillo, hermano. No nos hemos sacado a Trujillo todavía. El alma de Trujillo todavía sigue rondando la República Dominicana. En el comportamiento. En el comportamiento. En la calle. Pero tú oyes. En los hogares. En los hogares. En el trato del hombre y de la mujer. Exactamente. En el trato de un jefe. De un jefe subalterno. ¿Cómo es? Oye, como tú dices jefe. Yo soy el jefe. ¿A qué jefe soy yo, carajo? ¿Y quién es que decía eso? Eso viene del Trujillazo. Eso está ahí. Tú te lees el Trujillicón. De mi queridísimo general. Soto Jiménez. Y te vas a dar cuenta que nosotros todavía Trujillo vive en la República Dominicana. En la sociedad Dominicana. Vive, hermano. Respiramos. Respiramos. Pero la gente está conduciendo en la calle. Se conduce arrolladoramente. El caliezaje que viene cuando Trujillo todavía son los caliezes que hay. Pero por Dios. Todavía hay caliezes. Hay gente que cuenta. Pero eso es lo que más hay. Sí. Entonces, hoy recordamos el nacimiento de Balaguer, que fue un día como ayer. Que fue un hombre de la confianza de Trujillo. Así es. Y que le dio continuidad a ciertos aspectos de Trujillo, pero de una manera más solapada. Así es. Así es. Así es. Disfrazada. Y es bueno que esto se diga. Una pseudo dictadura había cuando Balaguer. Sí, es bueno que esto se diga. Disfrazada de democracia. Yo en lo personal admiro a Balaguer. Admiro al escritor. Admiro al historiador. Pero no al gobernante. No al gobernante. Aunque tomó muchas buenas decisiones. Aunque dicen que. Cuando Balaguer le decía el servicio secreto. Presidente. Grábame este pedazo, ven. Te lo voy a decir natural. Ajá. Sí. Estoy frente a la cámara. No, tampoco así. Cuando Balaguer, el servicio secreto le decía. Presidente. Se llenó esto de haitianos. Ah, se llenó. Mandaba el ejército a preguntarle a los morenos. Di Perejil Colorado. Perejil Colorado. El que decía Perejil Colorado. Súbelo. No, pero que tiene suceso, súbelo. Dime, el culo Colorado. El culo Colorado. Mire. ¿Cómo fue? Cuando esto pasaba. Balaguer limpiaba el país. Y lo mandaba otra vez para su país. Balaguer no permitía invasión aquí. Balaguer no hacía caso. Que la ONU. Que la ONG. Yo quisiera. Que un muchilora le va a decir. Que Balaguer. Que no. Que dejar a los echados aquí. O que Bolívar. Día. Que el periodista que ahora es. Que embajador. Le va a decir a Balaguer. Que no. Pero el cristiano también aquí. Sale con esa vaina a Balaguer. Dale con eso a Balaguer. Para que tú veas. Cuando Balaguer. Era presidente. Y nunca he sido reformista. Porque él. Acabó con muchos jóvenes. Le comimos la fundita. Ahí no somos reformistas. Nunca he sido reformista. Pero cuando Balaguer. Este país. En la frontera. Estaba. En sus aguas. Y con esto termino ahí. Con esto termino. Bueno. Vamos a ver entonces. Se han adoptado medidas. En este sentido. Para enfrentar. La inmigración haitiana. Pero que la corrupción. Que hay en la frontera. Y los guardias. Los buenos dominicanos. Entre comillas. Mira. Ese ministro. Ese director. Que Balaguer escogió. Que Luis Abinader escogió. Ahora. Como ministro de la Fuerza Armada. Ese. No. El director de inmigración. Ah. Ok. Yo escuché a ese hombre. Venancio Valdés. Yo escuché a Venancio Valdés. Ese hombre tiene un proyecto. En verdad. En verdad. Tiene un proyecto. Ese tipo se preparó. Pero los malos dominicanos. Pero es que la guardia no lo ayuda. No. Los militares no lo ayudan. No. No lo ayudan. No lo ayudan los militares. Pero. Yo quiero que tú. Mira. Búscate. Cuando el programa termine. Yo te voy a buscar una entrevista. Que le hicieron a él. En una emisora por ahí. Y tú. Tú te metes en la mente. Tú dices. Pero este hombre es brillante. Pero este hombre sabe de inmigración. Pero la guardia. No lo ayuda. No lo ayuda. Vamos a ver quién anda por ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde puede? Estamos bien. Frank. Frank Álvarez. Si yo trabajo para ti. Y te llevo allá con él. Por el hecho. De que ya yo no quiero estar contigo. Tú me trancó. Lo pide. ¿Qué es? ¿Es truillivo? ¿Balagerivo? ¿Qué es lo que es? ¿Eh? ¿Es truillivo? Lo que es lo que se practica en nosotros? Que ellos creen que nosotros somos propiedad de ellos. Y tú tienes que hacer lo que ellos digan. ¿Qué es lo que es? El truillivo se sigue practicando aquí y te cercan. ¿Y tú sabes por qué lo haces? Que la política no es igual que el narcotráfico. ¿Entiendes? Porque si yo trabajo para ti y tú y yo hacemos un acuerdo, yo te llevo. Yo tengo mi libertad. Yo soy fiel a ti. Pero no es que yo soy propiedad tuya. Bueno, ahí estaba la opinión de Frank Álvarez. Buenos días. ¿Quién nos habla? Enrique El Gomero, Blavi. Buen día. Buen día, Enrique. Buen día, Franklin Cordero. Bendiciones para ti, Enrique. Gracias, Blavi. ¿Franklin está ahí? Acaba de salir a la cocina. Ah, ok. Permítame brevemente, Blavi, aclararle al barrio Villa San Carlos y el barrio Yol. Dele. Bajo la autoría de nuestra diputada, Jacqueline Fernández, nosotros tendríamos, tendríamos nuestro título de propiedad, motivado por Jacqueline Fernández. Por eso, cuando le digo al pueblo que tenemos que apoyar un funcionario, es porque ese funcionario es bueno. Tal como yo le decía, que votando por Jacqueline Fernández, ahí nunca habrá pérdida, porque Jacqueline Fernández le va a conseguir cosas a este pueblo que todos nos vamos a sentir los contentos. Y ella comenzó, porque tener un título de propiedad, señores, eso es algo grande, algo bondadoso, señores. Y eso es Jacqueline Fernández. Yo le pregunté, bien licenciada, puedo hacer ese comentario, pero sí, Enrique, háganlo. Que eso fui yo que motivé para que ustedes tengan su título de propiedad. Villa San Carlos y el barrio Yol. Y los demás vienen por ahí, porque es una señora correcta, porque lo que ella hizo por este pueblo está ahí. Es porque yo lo digo, porque eso está ahí, principalmente en esa gobernación. Gracias, Enrique, por tu explicación. Señores, ayer cumplí año Balaguer, que fue lo que dije. Y hoy, hoy cumple año el distinguido periodista Lincoln Rivera. Felicitaciones para don Lincoln por que siga cumpliendo muchos años más. Dios le dé vida y salud y que vea muchos días. Luego le diré a usted dónde va a ser chivo. Adelante, Kelvin. Buenos días, ¿qué nos habla? Sí, buen día, Martínez. Buen día, Franklin. Adelante, hermano. Le habla Dima de Rosario. Bendiciones. Encontrando lo que estuvo ofreciendo el señor Enrique y lo que ha estado sucediendo ahora en estos últimos días en lo que es el municipio de Villahermosa y diferentes lugares, que hay muchos supuestos viejos terratenientes, como Juan ha aparecido, dueños de más de medio pueblo después de 30 y 40 años de fundado y de estar avistado. Eso de los títulos, a ver si ya comenzaron con Villa San Carlos y el barrio Lloro, a ver y ya para acá para Villahermosa también, a ver si el gobierno se motiva y la gobernación y cosas y se dan seguimiento, a ver si no siguen apareciendo dueños y nos sacan después de 30 y 40 años viviendo en la casa. Gracias a ti, Dimas del Rosario, por comunicarte con nosotros como siempre. Eres un interactivo importante también. Bien, es difícil, Dimas, es difícil desalojar a una comunidad, es difícil. Desalojar a una comunidad no es fácil, eso no es posible. El presidente nunca aprobaría eso y de lo contrario, pues, ahora con esta titulación el presidente va a hacer lo que tenga que hacer para que cada quien tenga sus títulos. Pero son 1,500 familias que se van a beneficiar de esto. Vamos a tener esta última, Kelvin. Buenos días, ¿quién nos habla? Buen día, buen día, Bladín. Buen día, Don Esorilla. Eso que tú dices no es imposible, no es imposible. Investígate lo que están haciendo los torres. Hay en el espalto torres y pica piedra. Desalojando personas, andan con un greda. Con un greda. Sí, desalojando viejitos que tienen 30 y 40 años en su propiedad y le meten un gredal de una vez. Eso es triste. Hay muchos que le están dando 30 y 40 mil pesos para que se vayan. Investígate eso. Ellos tienen una oficina ahí subiendo donde está esta cuestión que cuidan los niños, en el reparto torres. Sí. Eso lo están haciendo ellos. El fin de semana, desbarataron muchísimas casitas, pero lo están haciendo con personas que no tienen ni siquiera hijos ahí. Con señores ya mayores. Dale una profundidad a eso. Y lo están haciendo con tres y cuatro policías. Andan con tres y cuatro policías en eso. Voy a investigar eso, Duany. Voy a investigarlo. Porque es triste eso, que la persona pierda su casita. Vamos a atender esa última, ¿qué te parece? Buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días. La gente habla su mundo. Es para hacer un comentario con respecto al tema del doctor Ojo. En el saludo, muchas de las dos primeros días. Entiendo. Yo creo que lo tengo que decir. La información correcta. Ciertamente, el doctor, que es el título de... No recuerdo exactamente al tema del doctor Ojo. Pero yo no te han llamado a la oficina para que no se acerque mi caso. No me acerqué a donde ellos. Entiendo. Escucharon. Que si yo te voy a contar el derecho de propiedad, y con toda la razón, según lo que yo digo. El tema de este doctor Ojo, que yo lo vi, no sé por qué, pero yo lo vi que se construyó por cuatro bancas de la biblioteca. No sé si solamente son las que yo vi, eran bibliotecas. No sé si nada más eran ellas, pero no eran las casas. Eran bancas. Excelente. Gracias. Gracias por la información. Parece que hay un tema judicial con la banca biblioteca. Sí, sí. Bueno, ya por último, la licenciada Yocaira Peña agradece a todos los que los apoyaron a ella, al evento que estuvo este sábado con la visita de Ricardo Nieves. La magna exposición del doctor Frank Martínez, que dio detalles y catedras, como siempre. Dio catedras, sí. La conferencia del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y también otras personalidades más que fueron ahí. Yocaira Peña está agradecida. Yo fui a ese evento, un evento lujoso, elegante, digno de la altura que tenía. Y se aprendió muchísimo ahí. Lástima que muchos no pudieron ir. Se perdieron un manjar. Se perdieron informaciones muy valiosas. Yo no pude asistir, lamentablemente, porque usted sabe que están amigos del gobierno en el barrio. Sí, claro. Con el tema de los solares y las viviendas. Sí, tú necesitas titular tu solar, tu casa, claro que sí. Eso se reconoce. Bien, ya hemos terminado por el día de hoy, señores. Hasta mañana. Si Dios lo permite, pasen excelente día. HFK, siempre en el tope. La primerísima estación del este. Siempre es informativa, interactiva y más tropical. Transmisión de Televación. La emblemática del Grupo Micheli. Venga de 107. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta epidemiológica tras la detección del virus Oropouch. Esta enfermedad transmite... ... ...